Humano Derecho, Radioestación, presenta El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Yelixer Rivero y Alfredo Bayota les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radioestación, con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad y la producción ejecutiva de Melania Escobar, Coordinación General de la Estación Génesis Zambrano, Asistente de Producción Justo Navarro, Dirección de Estudio Héctor Meneses. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías, lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar, es reconocido internacionalmente como el filósofo venezolano más destacado del siglo XX. Una de las características que podemos reconocer en todos nosotros es el gusto por el chisme y los rumores. No podemos negar que somos curiosos y hay un afán por saber. Es cierto que hay un gusto por el chisme, que somos curiosos, y hay un afán por saber. Aunque cabe dudar si estar enterados de un chisme es saber algo. Pero por otro lado pareciera que no hay tal cosa como un afán de saber, porque entre los estudiantes hay pocos que quieren aprender. En los colegios hay una corriente que propugna que no debe haber tareas para el hogar. Y hay pocos estudiantes que al llegar a casa se ocupan por ampliar los mínimos datos que les dan en clase. Sin contar con esa famosa tendencia a que las clases tienen que ser entretenidas, como un reality show de mecánica cuántica o la metafísica de Avicenna. Lo que es peor, los padres en su mayoría no pretenden que sus hijos aprendan, sino que reciban el diploma. Y esto vale desde el maternal hasta la universidad. Esto es contradictorio. Por un lado parece que queremos saber, y por otro rehuimos el esfuerzo por hacerle. Podemos decir que es una consecuencia del encuentro de dos corrientes que impregnan nuestra cultura de lo que hemos conversado en otras travesías. Por un lado una herencia griega que nos impulsa a saber, y por otro una tendencia cristiana que sostiene que la sabiduría no es necesaria para la salvación, y hasta pudiera ser negativa. Recordemos a Pedro Damiano, obispo de Hostia, quien en 1058 decía que si el saber fuera necesario para la salvación, Dios se habría ocupado de que sus sacerdotes no fueran tan ignorantes. En contrapartida, como hemos mostrado en otras travesías, el afán por saber es herencia de los griegos, y uno de los defensores del saber y gran maestro fue sin duda Aristóteles, una de las figuras indiscutibles de la cultura occidental. Hoy podríamos comentar acerca de su concepción del saber, porque de hecho, saber que es saber ya es una cuestión seria, y dudo que muchos maestros y profesores tengan respuesta, al menos alguna respuesta, por más que sus cursos sean entretenidos, y si no son entretenidos, peor. Aristóteles nació en Estagira, por eso es llamado el Estagirita, una ciudad del norte de Grecia, en el 384 a.n. era hijo de una familia de médicos relacionados con la corte de Macedonia, en particular con Filipo, el padre de Alejandro. A la muerte de Sócrates, Platón, su discípulo más brillante, fundó un centro de enseñanza, la academia, que cobró justa fama. Y allí Aristóteles dirigió sus pasos, cuando tenía 17 años, y donde permaneció casi 20. Aquí cabe una reflexión. Se supone que en estos tiempos tenemos mucho más por aprender que hace 2.500 años, tanto en filosofía como en otras ciencias, pero se pretende que eso se aprenda en 5 años o menos de licenciatura, y otro tanto para llegar al doctorado. Hay universidades en nuestro medio que otorgan licenciaturas en filosofía en 4 años, que me imagino deben aprender de los cínicos en las comiquitas de Cantinflas, porque no hay tiempo para más. Aristóteles, un genio al quien el mismo Platón llamaba a la mente, estuvo 20 años con su maestro, hasta su muerte. Cabe preguntarse si ellos tenían mucho más por aprender que lo que queremos nosotros hoy en día, o los que hoy se conforman con saber mucho menos. Y lo que importa es el diploma, o ser sabios en casi nada e ignorantes en casi todo. Cuando murió Platón, Aristóteles inició su propia enseñanza. Primero lo hizo en Mitilene, donde casó con Pitias, que murió luego de tener una hija. Volvió a casarse y con su mujer se marchó a Estargía, para hacerse cargo de la educación del hijo de Filipo, Alejandro. Regresó luego a Atenas, donde fundó su escuela, conocida como el Liceo. A la muerte de Alejandro, perseguido por los atenienses en represalia por el sometimiento sufrido en poder de los macedoños, para que los atenienses no vuelvan a pecar contra la filosofía. En una clara alusión a la muerte de Sócrates, se refugió en Calcis, la tierra de su madre en la isla Eubea, donde murió a los 62 años de una enfermedad del estómago. Hemos de comenzar diciendo que Aristóteles es uno de los grandes forjadores de lo que llamamos cultura occidental, al punto que lo que hoy llamamos sentido común, aquello en lo que la mayoría concuerda, lo que consideramos obvio, en especial en esta parte del mundo, no es otra cosa que el conjunto de las ideas propuestas por Aristóteles hace más de 20 siglos. Y veremos que esto no es lo que Aristóteles llamaba sentido común. La obra escrita que dejó Aristóteles es abundante. Gracias a sus discípulos, se ha conservado por lo menos una tercera parte de lo que escribió, y está reunida en lo que se llama Corpus Aristotélicum, cuya recopilación se remonta a Andrónico de Rodas. Sin embargo, en Occidente, durante los primeros siglos de la Edad Media, se conoció poco, pero era estudiada entre los árabes, quienes fueron responsables de introducirla en España y traducirla al latín en Toledo en los siglos XI y XII. Esta colección se divide en cuatro grandes partes. El organón, que reúne los libros de lógica, los escritos de física, que son su obra científica, tanto referida a seres animados como inanimados, los escritos de metafísica y los de filosofía práctica. La leyenda dice que Andrónico, cuando ordenaba los textos aristotélicos, encontró un grupo de difícil clasificación y los colocó después de los de física, y de ahí el nombre de metafísica, los libros que están después de los de física. La extensión y profundidad e influencia de la obra aristotélica es incomparable. Fue el que dio forma a la lógica y la forma en que opera nuestra racionalidad. Su física estuvo vigente hasta Galileo Galilei en el siglo XVI. Es el padre de la biología. Todavía usamos su clasificación de regímenes de gobierno propuesta en sus escritos de política. Su ética sigue siendo una de las vigentes. Sus aportes a la metafísica son insoslayables para todos los que se interesan por indagar qué es la realidad. Su teoría de las causas dominó hasta el siglo XVI. Fue un estudioso de la estética expuesta en su obra más importante, La Poética, un clásico hasta hoy. Y todo esto sin presencia de ningún Dios creador providente al que le debamos el favor de existir. Un cuerpo de conocimiento completo sin Dios. En este resumen que presenta, se ve que no hay casi ningún asunto que no tenga la impronta aristotélica. Y aunque exagerada, no deja de tener un grado de acierto quienes afirman que en los 2.500 años de cultura occidental no hemos hecho más que desarrollar el plan de trabajo que delinearon Platón y Aristóteles. ¡Gracias! 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 Escuchamos Melodía del Río Interpretada por Rubén González Creador del llamado estilo cubano de la ejecución del piano en la década del 40 del siglo pasado. En el comienzo de su obra metafísica asienta a Aristóteles que todos los hombres desean saber, les apetece saber. Tienen una intrínseca tendencia propia de su naturaleza a conocer. Esta es sin duda una de las grandes diferencias entre el hombre y los animales. La naturaleza actúa de tal manera que a los animales no les interesa saber más que lo imprescindible para sobrevivir. Pero los hombres estamos facultados para extender nuestro saber más allá de la mera supervivencia, gracias a la función intelectiva de nuestra alma. Aristóteles no concibe al hombre como teniendo nada de divino, sino una razón cognoscitiva que es la que nos hace superiores a los otros seres vivos. Y por ello definió al ser humano como un animal racional, la más famosa de las definiciones del ser humano. Por ello debemos huir de la frivolidad, la vanidad, la banalidad y dedicarnos al cultivo de la razón, al saber, a la ciencia y a la filosofía que nos distingue de los animales y que es nuestro fin propio de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Renegar de esta diferencia, vivir solo el ahora, lo inmediato o guiado por las emociones y las pasiones, es para la estajirita renunciar a nuestra condición de humanos y hacernos como animales. Lo natural del hombre como hombre y no solo como animal mamífero, es saber y desarrollar su racionalidad. Aristóteles tiene una concepción realista en el mundo, en la que solo lo material es lo existente, aunque el ser de lo material no se agota en la materia, la hile, porque la materia debe ordenarse, estructurarse para hacer una cosa u otra. Para Aristóteles, todo lo que existe está conformado por estos dos principios, materia y forma, que por supuesto no existen independientes uno de lo otro, es decir, no hay materia que no tenga una forma y no hay forma que no esté informando una materia. En cuanto a lo animado, difiere de lo inanimado, porque su forma incluye un principio que llama alma, anima, que agita a la materia inanimada a realizar las acciones típicas de los seres animados, como nutrición, sensibilidad, pensamiento, movimiento. En otras palabras, el alma es aquello por lo que los seres animados viven, se mueven, sienten, piensan, y es obvio que para Aristóteles, el alma no puede existir sin el cuerpo al que anima. En algunos seres vivos están presentes todas las facultades del alma, que muchos intérpretes llaman almas diferentes, y en otros, solo algunas. La facultad vegetativa es la que anima la nutrición, el crecimiento, la reproducción, y está presente en todos. En algunos seres animados hay movimiento, locomoción, en otros no. Y los animales superiores poseen además sensibilidad, que no se da sin la nutrición, aunque en las plantas la nutrición se da sin la sensibilidad. Y en poquísimos, como en los seres humanos, hay razonamiento, piensa. Hay aquí un par de cosas a destacar. Por una parte, hay una continuidad de todos los seres animados, y los seres humanos no son algo fuera de esa continuidad de los seres del universo, de la que somos parte, salvo un enriquecimiento de las funciones del alma. Hoy en general se entiende que solo los seres humanos tienen alma, racional e inmortal, mientras que el cuerpo realiza las otras funciones mecánicamente, debido a que la concepción dominante es la derivada de Descartes. Por esto, en lo referente a lo corpóreo, las acciones humanas son reductibles a las de otros animales. Decíamos que para Aristóteles, todos los hombres tienen una tendencia, derivada de su propia naturaleza, a saber. Esta tendencia no puede sino iniciarse con nuestro contacto con el mundo, a través de nuestros sentidos. En este sentido, Aristóteles se inscribe en la corriente que llamamos empirista, que propone que todo conocimiento surge de la experiencia, como otros animales, pero que elabora de una manera totalmente diferente. Puesto que para Aristóteles, nuestra alma nada trae al nacer, las sensaciones son la base y el fundamento de todo nuestro saber, y nos proporcionan el contacto con los seres particulares que conforman la realidad. Esta posición aristotélica se va a traducir en el refrán, forjado en el medioevo por los estudiosos de Aristóteles, nada hay en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos. Hay otras teorías, como las de Platón o Descartes, que sostienen que traemos algo en el alma al nacer, aunque difieren en la naturaleza de ese alma. El alma humana puede ser afectada cualitativamente por entes particulares a través de los sentidos, pero de manera diferenciada, porque el color afecta a la vista, el sonido al oído, los olores al olfato, o en algunos casos por más de uno, como el tamaño que se puede apreciar por la vista o por el tacto. Mi pregunta ahora es, la vista manda un mensaje de gris, el tacto de liso, oiga un sonido al golpear. ¿Cómo reúno estos variados estímulos como perteneciendo a esta mesa? La sensación se realiza y completa a través de los sentidos, pero para Aristóteles los hay de dos clases, los sentidos externos y los sentidos internos. Los externos son los que habitualmente llamamos cinco sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Que tienen órganos corporales propios. Los ojos para la vista, la nariz para el olfato, etc. Y no funcionan si no es en presencia de objetos exteriores. No puedo acariciar a mi amada si mi amada no está. En cambio, Aristóteles sostiene que hay otros sentidos, los internos, que son cuatro. Sentido común, fantasía, memoria y estimativa, que no tienen órganos propios y pueden funcionar cuando el objeto no está presente. Aquí vemos que el sentido común al que nos referimos habitualmente no es lo mismo que Aristóteles llamaba sentido común. Efectivamente, porque el sentido común para Aristóteles cumple tres funciones. La primera es que con los sentidos externos siento, pero con el sentido común siento que siento. El sentido común da autoconciencia de la sensación, que soy yo el que está percibiendo. La segunda es que el sentido común coordina las actividades de los sentidos y refiere las sensaciones al mismo objeto, los llamados sensibles comunes. Y así, la vista distingue el gris y el tacto lo liso y cada uno lo hace independientemente, pero gracias al sentido común reunimos ambas sensaciones como originadas en una sola cosa, esta mesa, que era su pregunta. De manera que podemos decir que el sentido común es responsable de la unidad de la cosa percibida al asignar las diferentes sensaciones a un único objeto. Y finalmente, cada sentido juzga respecto de sí mismo, es decir, la vista distingue el color rojo del color azul o el gusto distingue el sabor dulce del sabor amargo. Pero el sentido común es el que distingue el color rojo del sabor amargo. La vista distingue el sabor dulce del sabor amargo. La vista distingue el sabor dulce del sabor amargo. La vista distingue el sabor amargo. La vista distingue el sabor amargo. La vista distingue el sabor amargo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa. Para lo que pueden contactarnos en travesíasdelpensar.com Se pueden escuchar nuestros programas anteriores en YouTube en Humano Derecho Travesías del Pensar. A partir de las sensaciones externas, se abre para el ser humano un proceso cognoscitivo de características radicalmente diferentes a otro ser vivo. Revisábamos las funciones que cumplen los sentidos internos que son menos familiares, ya que los externos son los que incorporan las sensaciones del mundo exterior. Y vimos lo que se llama sentido común. Otro sentido interno es la memoria, que conserva los datos aportados por los sentidos externos compaginados por el sentido común. Los recuerdos fijan y acumulan las sensaciones, que son siempre fugaces. El conjunto de esos recuerdos es lo que conocemos como experiencia. Constituye la base del saber. Por supuesto que cuanto más se vive, cuanto más viejo se es, más recuerdos se tienen, mayor la experiencia y se facilita el saber. De allí el refrán que dice, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Aunque hoy esto ha cambiado. Y los jóvenes se imponen con audacia e inexperiencia. Y a veces así nos va. Debemos distinguir la reminiscencia de la memoria. La reminiscencia no es un proceso espontáneo, sino que busca lo guardado. Pero lo hace utilizando ciertas reglas de asociación, como la semejanza, la continuidad, con una guía para rescatar un recuerdo particular, a lo que ya Platón se había referido. Una vez estructurado el objeto, es reproducido por la fantasía o imaginación, de la que también hablamos en Otra Travesía, que no solo reproduce, sino que también es capaz de construir objetos inexistentes, a partir de la combinación de datos aportados por los sentidos y guardados por la memoria, como sería el caso del unicornio o del centauro. La fantasía puede hacernos caer en el error de creer existentes objetos que ella ha construido. La fantasía difiere de la memoria en que la fantasía no necesariamente refiere los recuerdos al tiempo y al espacio, en que estos datos fueron percibidos. Cosa que sí respeta la memoria, sino que opera aleatoriamente reuniendo un cuerno y un caballo para armar un unicornio y otras quimeras. El cuarto sentido interno es la estimativa. Que Aristóteles no la incluye en todas las listas y de las que no habla mucho. Corresponde a la capacidad de discernir entre lo útil y lo peligroso para la vida, sin necesidad de apelar a la razón. Sería el sentido que nos hace, que hace estimar al lobo que la oveja es comida, y a la oveja que el lobo es peligroso. Estas actividades mentales, o conocimientos sensibles si se quiere, son comunes al hombre y a los animales, aunque no todos los animales los tienen ni en igual grado. Es esa sensación que mucha gente llama sexto sentido, como cuando entramos en un lugar o vemos una persona que nos hace sentir incómodos, alertas, aprensivos, que nos cae mal, sin saber por qué, sin ninguna razón. La imagen que produce el sentido común, la misma que reproduce la fantasía y la memoria, es el material con el que opera el entendimiento, y muestra por qué el entendimiento no puede funcionar sin los sentidos externos e internos, que producen esa imagen que es como la materia prima del entendimiento. Pero en palabras del mismo Aristóteles, ninguna de las acciones sensibles constituye a nuestros ojos el verdadero saber, aunque sean el fundamento del conocimiento de las cosas particulares. No nos dicen el por qué de nada. Por ejemplo, nos hacen ver que el fuego es caliente, pero solo que es caliente. A partir de los fantasmas, el entendimiento toma de las imágenes lo que hay de común entre ellas y desecha lo que hay de singular, las notas individuantes. Tómalo permanente y déjalo mudable. Tómalo necesario y déjalo contingente. Y con ello construye el concepto universal que captura lo que la cosa es, su forma, su esencia, y elimina lo que es accidental y transitorio. Aquí se da al liato, el abismo que separa al hombre de los animales, ya que gracias a su entendimiento, el hombre es capaz de tener conceptos universales, mientras que los animales solo pueden tener imágenes particulares, individuales. Si por inteligencia se entiende la capacidad de abstraer y elaborar conceptos que abarquen no solo individuos, sino a clases de individuos, entonces la razón, la inteligencia, es exclusiva de los seres humanos. No hay inteligencia artificial. La actividad de formar el concepto universal, que reúne la multiplicidad de percepciones de objetos particulares en una unidad, que nos permite determinar que los numerosos objetos particulares que vemos son sillas, árboles o perros, la realizan lo que Aristóteles llama el entendimiento agente o activo. Una vez has traído el concepto universal por el entendimiento agente, es recibido por el entendimiento paciente o pasivo. Es pasivo porque su misión es recibir el concepto universal. Es algo así como una hoja en blanco en la que se inscriben los conceptos. Algo así como sin determinación que es capaz de recibir todas las determinaciones, o como dice Aristóteles, como una tablilla de cera que puede recibir la marca del anillo. ¡Gracias! 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 Escuchamos a Rubén González en El Bodeguero. Detengámonos un momento en lo que presentamos antes del intervalo musical referido al entendimiento agente. Porque este asunto sin duda es uno de los más discutidos de la obra de Aristóteles. Tanto por su dificultad como por la ambigüedad con la que el mismo Aristóteles lo trata. En apenas 15, 20 líneas de su obra del alma y que no vuelve a tratar en otro lugar. Basta decir que Filopón de Alejandría, Avicena, Avicena, Alfarabi, Averroes, Tomás de Aquino, Buenaventura de Fidanza, Alberto Magno han tratado el tema y todos tienen posiciones diferentes. Y podemos esbozar el problema. Ha dicho bien, esbozar. que el entendimiento humano es capaz de acceder a la forma de las cosas, conocer lo que las cosas son. Puede en potencia conocer la esencia de las cosas. Y a su vez, la esencia de las cosas puede en potencia ser conocida. Porque hemos visto que la forma de las cosas está en potencia en las imágenes sensibles que formamos de las cosas. Tenemos por un lado la potencia de entender en el humano y por otro la potencia de las cosas de ser entendidas. Pero es claro que de dos cosas en potencia no surge nada que sea en acto. Dicho de otro modo, si puedo conocer algo y algo puede ser conocido, no se deriva que lo conozca a menos que haya algo que actualice esas potencias. La ingeniería puede estudiarse y cualquiera puede estudiar ingeniería, pero se necesita un agente externo en acto, en este caso la universidad, para que ese conocimiento se concrete. Puesto en otros términos, en un bloque de mármol hay una estatua en potencia, y en potencia se puede esculpir una estatua en un bloque de mármol. Pero para que haya una estatua se necesita algo que esté en acto, en este caso un escultor, para que esas potencias se actualicen en una estatua. Pues bien, para que la potencia de entender del humano y la potencia de ser entendidas de las cosas se convierta en un acto de conocerlas, necesitamos algo que esté en acto que permita actualizar esas potencias. Y esto que está en acto es el entendimiento agente. Aristóteles da un ejemplo para entender esto. La vista puede ver los colores, y los colores pueden ser vistos. Pero para que estas potencias se actualicen, necesitamos que haya luz. La luz en acto es lo que nos permite que la potencia de ver los colores, y la potencia de los colores de ser vistos, se concreten en el acto de ver. Pues bien, el entendimiento agente es como la luz que permite al ser humano que pueda conocer las esencias, y las esencias que pueden ser conocidas, que efectivamente alguien las conozca. Hasta aquí pienso que puede entenderse. Pero hemos dicho que el filosofar no se agota, pretende siempre más, no se queda a mitad de camino. ¿A qué se refiere? Veamos, el entendimiento agente que dijimos es en acto. Aristóteles dice que es en acto por su propia entidad, por su propia esencia, que es impasible, que piensa siempre, que es inmortal, eterno, separable del cuerpo, inmutable, incorruptible, sin mezcla de potencia, una luz intelectual que está siempre prendida, lo espiritual en estado puro. Aristóteles lo pone eminente, pero a la vez, ambiguo, confuso. Porque ¿cómo interpretar ese intelecto agente con las características que le asigna? Y aquí surgen las diferencias que han animado a los estudiosos por siglos. Por suerte, porque si estos sabios hubieran explicado todo, nos hubiéramos quedado sin nada que hacer. Para terminar esta parte, Filopón dice que el intelecto agente es el alma de la humanidad. Averroes y otros filósofos árabes dicen que es Dios mismo. Y es decir, está separado de los individuos. Aunque Aristóteles dice que no está separado. Y por eso Tomás de Aquino sostiene que el entendimiento agente es una potencia del alma individual. San Buenaventura de Fidanza, que es un hábito del alma. San Alberto Magno, que el entendimiento agente integra el acto de ser de cada uno de nosotros. En fin, lo dejamos de este tamaño por hoy para seguir. San Alberto Magno, que el entendimiento agente es el alma de la humanidad. San Alberto Magno, que el entendimiento agente es el alma de la humanidad. San Alberto Magno, que el entendimiento agente de su vida y estará en su vida. ¡Gracias! 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 Escuchamos a Rubén González en El Cumbanchero. En la travesía de hoy hemos revisado la concepción aristotélica del saber que, no porque se haya formulado hace más de dos mil años atrás, ha perdido vigencia, porque muchos de sus logros permanecen tanto en la concepción popular como también, total o parcialmente, en muchas concepciones contemporáneas, aunque con sus naturales modificaciones y también muchos de los problemas que planteó esperan solución. El entendimiento pasivo tampoco lo es tanto, ya que una vez que recibe los conceptos que le aporta el entendimiento agente, los combina y sintetiza en juicios. Al entendimiento paciente le corresponde la facultad de juzgar y de formular los razonamientos. Y la lógica estudia los modos en que esta actividad se ejerce correctamente. El proceso por el que pasamos desde las sensaciones individuales hasta el concepto universal a través de las potencias del alma, Aristóteles lo llama inducción, y lo conocemos nosotros como abstracción. Por este camino podemos avanzar del conocimiento de cosas particulares a nociones generales, y se hace posible la técnica y la ciencia que no trata de individuos. No hay ciencia de lo individual. Así es como el hombre se eleva por sobre los animales, por esta capacidad de transitar desde la sensación a la universalidad mediante el raciocinio. De allí que quienes permanentemente se refieran a casos particulares, sin la posibilidad de elevarse a las generalidades, no alcanzan según Aristóteles la verdadera altura del saber humano, y se mantendrían en los niveles más bajos, el mismo que compartimos con los animales. Y lamentablemente esto lo apreciamos entre nosotros, ya que la gente parece que no puede hablar sino de lo que les pasa a ellos en las experiencias más inmediatas. El saber, si bien se inicia con las sensaciones y la experiencia, puede elevarse a niveles que le permiten acceder a lo que las cosas son, a la verdad, descubrir la verdad que así se dice en griego, a les de ella, descubrir, descorrer el velo tras el que se oculta la realidad de las cosas. Pero más aún para Aristóteles, el verdadero conocimiento no se agota en saber el qué de las cosas, qué son, sino también las causas, el porqué de las cosas. Aristóteles centra el objetivo de la vida en alcanzar la felicidad, eudaimonia, para lo que es menester desarrollar nuestras capacidades. Y esta perfección de nuestras capacidades la llama virtud, en particular las del alma, a las que divide en dos grupos, virtudes morales o éticas, y virtudes intelectuales o dianoéticas. Dado nuestro interés en esta travesía, nos centraremos en las virtudes dianoéticas. Aristóteles distingue conocimiento teórico o especulativo y el conocimiento práctico. En el teórico incluye la episteme o ciencia, actitud para establecer las relaciones necesarias existentes entre las cosas, el conocimiento de lo que es universal y necesario. Es el conocimiento que se origina en los principios, y es un conocimiento que puede demostrarse y muestra la estructura interna de las cosas. El nus, intelecto o inteligencia, que consiste en la habilidad para captar intuitivamente la verdad de los primeros principios de las ciencias, y hace posible la demostración. Para Aristóteles, el conocimiento de esas proposiciones primeras es un conocimiento racional, pero no demostrativo, y es una captación intelectual fundamental. Y finalmente, la sofía, la sapiencia o sabiduría, capacidad para avanzar hasta los últimos y supremos fundamentos de la verdad. La sabiduría es el modo excelente del conocimiento, cuando no solo se conoce lo que deriva de los principios, sino que también se ha alcanzado la verdad de esos principios. La sabiduría es el conocimiento que Aristóteles considera como propiamente filosófico. Respecto del conocimiento práctico, Aristóteles distingue tecne o arte, que es la habilidad para la creación y modificación de las cosas. La técnica es un saber hacer que se encuentra por encima de la experiencia que simplemente hace, porque la técnica conoce las causas inmediatas del hacer, lo que permite enseñarla. Y además está la frónesis o prudencia, saber dirigir correctamente la vida, lo que nos permite distinguir lo que es bueno de lo que es malo y encontrar los medios adecuados para alcanzar nuestros fines verdaderos. Si comenzamos este recorrido haciendo referencia al amor a los sentidos, luego del desarrollo del conocimiento en todas sus vertientes, lo concluimos con lo que Aristóteles estima es la sabiduría, el saber. Entonces se nos muestra como la transformación del amor a los sentidos en amor a la sabiduría. La filosofía Hemos presentado en la travesía de hoy un esbozo de la teoría del conocimiento de Aristóteles, una de las más influyentes en la historia de la cultura occidental. Aristóteles representa una de las expresiones más notables de la herencia de nuestros padres y egos, como es la identificación que hicieron de lo humano con el conocimiento y el desarrollo de nuestras capacidades racionales para alcanzar la felicidad. Hoy entre nosotros, jóvenes y adultos, pobres y ricos, pareciera que hemos abandonado estos ideales en favor de las pasiones, las emociones, la simple experiencia, el poder. Realizamos travesías del pensar desde Humano Derecho Radio con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretada por el Grupo Arcana. Este programa se emite los jueves a las 8 pm y se repite los sábados a las 2 pm y los jueves a las 11 am hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa en travesíasdelpensar.gmail.com La tripulación de la travesía de hoy fuimos Yelitza Rivero y Alfredo Bayota. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Christopher Salazar. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Programas anteriores se pueden escuchar en YouTube en Humano Derecho, Travesías del Pensar. Que tengamos una buena semana.